Buenas tardes a todos, Comunidad Singenta. Bienvenidos a nuestro foro del día de hoy, Cambio Climático y sus Impactos en el Cultivo del Maíz. Mi nombre es Carlos Cadavid y soy el responsable del negocio de semillas en Ecuador y vamos a estar acompañándolos durante esta tarde con nuestros compañeros y asesores de semillas de maíz. Durante este foro vamos a tener en primera instancia la ponencia del doctor Gustavo Zahín para luego dar paso a nuestro foro junto con el doctor Marco Cabeza. Comienzo entonces. Segundo doctor Gustavo. Entonces como les decía, vamos a nuestro tema de hoy, el foro es el cambio climático y sus impactos en el cultivo de maíz. Les presento nuestros panelistas del día de hoy, el doctor Gustavo Zahín, es PhD en Economía de la Universidad de Davis, California. Es consultor científico en impacto ambiental, innovación tecnológica y economía de cultivos. Es economista del CIMIT. Y el doctor, perdón. Y el doctor Marco Cabeza Gutiérrez es PhD en ciencias agropecuarias en el área agraria, énfasis en fisiología de cultivos. Es profesor de cátedra en las asignaturas, fisiología de la producción agrícola, cultivos de clima cálido. Producción de cultivos perennes industriales de la Universidad Nacional de Colombia. Y es asesor y es consultor a través de diversos países latinoamericanos. Entonces, sin más preámbulos, los dejo en compañía del doctor Gustavo Zahín con su conferencia. Doctor Gustavo, adelante. Bueno, muchas gracias. Voy entonces a poner share screen y apretar aquí from the beginning. ¿Se ve algo? ¿Hola? ¿Aún no, doctor? Entonces, ¿qué fue lo que hice mal? A ver, cuando aprieto share screen aquí, ¿qué me va a...? Share screen y selecciona la pantalla o la presentación. Ahí está. Ya, listo. Ahora sí da en modo presentación, por favor. ¿Estamos? Perfecto. Gracias. Este es el título de mi presentación. Solamente tengo unos 40 minutos, 45 minutos para hacerlo. Quisiera, antes que nada, dar mi agradecimiento a Singenta, a la comunidad Singenta, a los organizadores de este foro, por darme esta oportunidad de hacer esta pequeña presentación. El objetivo, entonces, sería presentar algunos impactos reales y potenciales del cambio climático, con énfasis, digamos, en México y América Central. Ya les voy a explicar el porqué de ese énfasis y dar algunas ideas sobre las medidas que se pueden tomar en los diferentes enlabones de la cadena de maíz para adaptarse a los diferentes impactos. Entonces, la organización de la presentación sería la siguiente. Voy a... Primero voy a definir algunos tipos de impacto que estaban en los términos de referencia y me parece importante distinguirlos. Luego voy a hablar del impacto económico sobre un sistema en particular. Y luego, el cuerpo de la presentación va a estar en dar algunas evidencias del impacto. Obviamente, la mayoría no son mías, son de... Presentar evidencias del impacto del cambio climático es algo bastante complejo, como ya van a ver. Y he recopilado aquellas que pude encontrar en el internet. Todas las referencias van a estar en la última hojita de mi presentación. Para aquellos que quieran tener un mayor interés sobre el tema, pueden buscar las referencias. Por último, voy a hablar algo sobre las medidas de adaptación, en particular sobre el eslabón del productor, que, como ya vamos a ver, es el eslabón más sensible al cambio climático. Y el eslabón de oferta de semillas mejoradas, obviamente porque estamos en la comunidad sin genta. Si alcanza el tiempo, voy a hablar algo sobre las medidas del sector público, tanto regional como nacional, muy importantes para la adaptación al cambio climático, pero no sé si vamos a tener tiempo. Bueno, empecemos sobre el impacto sobre la agricultura. Digamos, diversas evaluaciones del impacto climático sobre la agricultura evidencian de que ese impacto es bastante complejo, como lo pueden ver ustedes en la última columna donde dice los principales desafíos para la agricultura. No voy a entrar mucho en detalle, porque sobre esto vamos a volver en otros slides, pero ustedes ven que los principales procesos influenciados, y esto el doctor Cabeza seguramente después se puede referir más, es el agua del suelo, el ciclo de carbono y nitrógeno, el crecimiento y desarrollo de cultivos y la incidencia de horror, plagas y enfermedades. Esto se manifiesta entonces como un aumento en el estrés térmico, en la temperatura, en el aumento de la evapotranspiración, temporadas mucho más cortas, aumento de la fotosíntesis y reducción del uso de agua y un mayor hidrío carbónico en la atmósfera. Para la agricultura, ¿esto qué significa? Ya lo dijo el primer conferencista, que los cambios pueden ser positivos o negativos, y eso vamos a volver sobre este tema. Para el hemisferio norte, la agricultura se va a ir hacia el norte, para el hemisferio sur, hacia el sur, o sea, se va a buscar climas más fríos. Va a haber un aumento en las necesidades del agua, estrés hídrico debido a la escasez de suministros de agua, cambios espaciales y temporales en la disponibilidad de tierra, aumento en la degradación de recursos. Bueno, no me voy a, voy a volver sobre esto y no me quiero demorar mucho en este slide, pero solamente quiero que ustedes vean que los cambios para la agricultura son muchos y complejos. Este, reduciendo ese slide anterior, ustedes fíjense que los varios modelos climáticos, especialmente este que reporta Rao para el 2007, un modelo que escribió Parry y otros, ¿qué es lo que dicen? Días y noches más cálidos y menos fríos, y días y noches más cálidos y más frecuentes. Y he señalado frecuentes, frecuencia, frecuencia, para enfatizar uno de los aspectos del cambio climático que más va a influenciar a nivel de agricultor, la frecuencia, la incertidumbre. La probabilidad de ocurrencia en estos modelos, digamos, y las consecuencias a nivel de la agricultura. Aumentos en rendimientos en ambientes más fríos y disminución en rendimientos en ambientes más cálidos. Y aquí ya vamos entonces diferenciando geográficamente los aspectos del impacto. Aumento de brotes de insectos por cambio de temperaturas, rendimientos reducidos en regiones más cálidas, ¿no es cierto? Aumento del peligro de incendios forestales, lo estamos viendo ya. Daño en los cultivos, aumento en la erosión del suelo, todo Centroamérica eso se ve, anegamiento de los suelos, menores rendimientos y daños en cultivos, daños en cultivos, aumento en ciclones tropicales, o sea, eventos de intensidad mucho más fuertes. Bueno, hoy tenemos una de las temporadas de huracanes mucho más frecuentes de muchos años. Y esto el doctor Villapando, en la primera conferencia que nos dio en este foro, lo resumió en estos cambios. Temperatura, un aumento de la temperatura en valores relativos y absolutos, precipitación, cambio en la intensidad, como en la frecuencia, cambio en la disponibilidad de agua y mayor frecuencia de eventos extremos y un desarrollo y rendimiento de cultivos en forma negativa y positiva. Ahora, ¿cuáles son los impactos sobre el maíz? Entonces, fíjense entonces cuál es la cadena que tenemos de relaciones. Primero, tenemos impactos sobre el clima, que son impactos sobre la temperatura e impactos sobre la precipitación. Y ambos pueden tener, con respecto a la producción de maíz, impacto en el área cultivada e impacto en el rendimiento. Tal cual lo dijo el doctor Villapando, pueden ser para arriba o para abajo en ambos casos. En países templados, como Argentina y Chile, se va a ampliar la superficie en sus extremidades meridionales, o sea, hacia el sur. Pero países tropicales, como Centroamérica, están más restringidos en movimiento de superficie, porque no tienen esa amplitud térmica, por lo tanto, una de las posibilidades es cambiar de actividad en la misma superficie. Sobre el rendimiento, los países tropicales y subtropicales se verán mucho más afectados. Entonces, aquí yo quiero resaltar un aspecto de lo que se llama impacto. Para que haya un impacto, tiene que haber un efecto, pero también tiene que haber un sistema sobre el cual se ejerce ese impacto. Entonces, entramos al tema de la vulnerabilidad, o sea, la vulnerabilidad del sistema, ya sea la finca, la parcela, la región, el país o el mundo. ¿No es cierto? Y en general, el nivel de impacto y la vulnerabilidad depende de tres factores. El nivel del impacto o la exposición del sistema, el nivel de sensibilidad del sistema y la resiliencia o capacidad de adaptación del sistema. Esos tres elementos nos dan el índice de vulnerabilidad de un sistema. Habíamos dicho entonces que íbamos a ver el impacto sobre América Latina, pero América Latina es muy, muy variable, muy variada en sus aspectos ecológicos, ¿no es cierto? Tenemos el cono sur templado, ya hablamos algo de Argentina, Chile, Uruguay. El cono sur subtropical, Brasil y Paraguay. La región andina subtropical, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y es señalado en rojo las dos regiones sobre las cuales pondremos más atención. Mesoamérica, que comprende el sur de México y América Central, tropical. Y el norte de América Latina, que es México, norte y centro. Otro elemento que hay que considerar es la cadena de valor del maíz. En realidad, tenemos cuatro grandes eslabones. Un eslabón de insumos y servicios, un eslabón de producción de grano, un eslabón de mercadeo y procesamiento y un eslabón de consumo final. He señalado aquí en el anaranjado los eslabones, donde vamos a poner un poco más de atención, pero porque en el eslabón de producción de grano es el eslabón que tiene la mayor vulnerabilidad al cambio climático, a los impactos del cambio climático. Los otros eslabones sufrirán los impactos en la medida que estén ligados al impacto y en la medida en que el impacto en el eslabón de producción de grano sea mayor. Entonces, podemos decir que estos eslabones sufrirán un impacto secundario a partir de lo que sufre el eslabón de producción de grano. Si el eslabón de producción de grano sufre mucho, obviamente, insumos y servicios, procesamiento, sufrirán sus consecuencias. Pero el eslabón que vamos a poner énfasis es en el eslabón de la producción de grano y de mercado de semillas. Veamos entonces algunas evidencias del impacto. Antes de eso, voy a pasar muy brevemente esto porque es bastante complicado y no quiero, porque tampoco es mi área de especialización. Para predecir, como lo decía antes, necesitamos primero modelar el clima, después modelar, tener un modelo del crecimiento de los cultivos y combinar ambos modelos para tener un impacto sobre el área cultivada y sobre impacto sobre el rendimiento. Posteriormente, no lo he puesto aquí, pero esto tiene un impacto económico sobre el sistema. En los modelos que se han usado generalmente, o que vamos a ver aquí, que se han usado para recrear o para pronosticar el impacto del cambio climático, son este General Climatic Model, por sus siglas en inglés, y el cultivo es este Decision Support System, que usualmente se usa para la toma de decisiones, perdón, para los cultivos, ¿no es cierto? Entonces veamos algunas evidencias generales que fueron presentadas por este paper en Nelson et al, en el 2009. Y aquí, fíjense que países en vía de desarrollo, ah, déjenme que les diga qué quieren decir esas siglas. Estos son distintos modelos del cambio climático. Y estos, como el efecto del CO2, el aumento del CO2 en el ambiente, no se sabe cómo va a afectar, esta gente corre los modelos con y sin efecto del anidrido carbónico. El anidrido carbónico, obviamente en el 2050, va a subir de forma significativamente por efecto del cambio climático. Pero estos modelos están, lo importante aquí es, fíjense que maíz, este, no sé si está cambiado, ¿eh? El país es el desarrollo, el país es el desarrollo. Sí, en los países, en los países, con el maíz bajo riego, todo negativo. El maíz de secano, en los países desarrollados, y países en vía de desarrollo menos. Bueno, me parece que esto está cambiado, tendría que verificarlo, veamos por este libro. Fíjense este cambio en rendimientos aérea cosechada entre el 2010 y el 2050, pronosticado por Thomas Etal en el 2018. Sin cambio climático, el rendimiento del 2010 al 2050, aumentaría en un 66.9. ¿Cierto? En porcentaje. Pero, con el cambio climático, la diferencia entre con y sin el cambio climático, para Centroamérica, el rendimiento cae, uy, ¿cómo se vuelve para atrás? El rendimiento cae en 10.8. El área cosechada cae en 3 puntos, en 3%, en 3%, en la producción, obviamente, cae en 13.5%. En Centroamérica. Mientras que para los Andes, el cambio es positivo, pequeño, pero todavía positivo, tal como fue pronosticado. Es decir, volvemos otra vez. Áreas templadas, el cambio climático no es tan negativo como, tiene algunos efectos positivos. Mientras que para países tropicales, como Centroamérica, el sur de México, la cuestión no es tan clara. ¿No es cierto? Entonces, las consecuencias llegarán a todos los países. Pero en las laderas de Centroamérica, en los países tropicales, serán los que están siendo mucho más afectados. Ya se están sintiendo aumento en la intensidad de las precipitaciones, pérdida de suelo por erosión, periodos de sequías prolongados, incendios forestales. Y esto, quiero remarcarlo, ocurre aún no en climas tropicales. Fíjense lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Argentina en estos momentos. Grandes incendios forestales, grandes periodos de sequías prolongados. Es decir, cuando hablábamos al principio de que el cambio climático es de corto o de largo plazo, evidentemente el cambio climático es un proceso continuo, está ocurriendo. Y lo importante es que ya está con nosotros. Igual con las inundaciones, ¿no es cierto? No tenemos que esperar, por más que las predicciones están para el 2050, no tenemos que esperar al 2050 para darnos cuenta que el cambio climático ya está ocurriendo y está afectando el cultivo de maíz en muchas regiones de Centroamérica. Que ya vamos a ver, de Centroamérica y otras regiones. Esto está predicho por el doctor Sonder del CIMIT, a través de varios modelos. Y lo principal aquí es que todos los modelos, ¿no es cierto? Que predicen el rendimiento, el cambio del rendimiento, dan predicciones negativas. Pero he señalado, aun cuando todas las regiones tienen algún efecto, algún impacto negativo, he señalado el sur húmedo, ¿no es cierto? Que forma la parte de Mesoamérica, con los efectos mucho más marcados negativos en términos de pérdida de rendimiento que en las demás regiones de México. Sonder también presenta otras evidencias de impacto, tanto en el área como en producción de maíz. Y también son todas predicciones negativas, ¿no es cierto? En el corto plazo, aquí ya lo considera el cambio entre 2015 y 2040 prácticamente. Y en el largo plazo, el cambio entre el 2015 y el 2100. Todas estas predicciones tienen un aspecto de incertidumbre bastante grande, pero ahora les voy a mostrar las predicciones hechas en el 2012, para el 2020, para América Central y van a ver que han sido bastante acertadas. Pero fíjense los niveles en el corto plazo de pérdida de área y de producción pronosticadas por estos modelos, ¿no es cierto? Casi 30% en producción, en el largo plazo 76% y en el caso de temporal y aún en el caso de riego hay pérdidas importantes. En impacto, Sonder también presenta algunos cambios de rendimiento para el 2055, también totalmente negativos para Centroamérica y el sur de México, ¿no es cierto? Que van desde 17. Lo que quiero marcar aquí, quizás más importante para lo que viene, es que vayan fijándose en los valores que se reflejan para El Salvador y Honduras. Entonces voy a hablar sobre este trabajo porque, un poquito más, porque en este trabajo sí yo participé, entonces puedo hablar un poquito más con más confianza. En este trabajo se hizo un esfuerzo muy grande porque, para modelar los efectos del cambio climático, los modelos, cuanto más grandes y más globales son, más certeros son. Son más dificultosos cuando se los quiere llevar a escalas más pequeñas, porque los requerimientos de información son demasiado grandes. En este caso, se llevó a una escala local este modelo de modelo climático, el modelo general del clima, y se hizo un modelo del cultivo de maíz con el de sal, de maíz y frijol, en este caso no importa, de maíz solamente. Y se llegó a que la temperatura aumente en el futuro, las precipitaciones se reducirán ligeramente, y hay un impacto significativo sobre la fertilidad y capacidad de retención de agua del suelo. ¿Qué quiere decir esto en términos de rendimientos, producción y rendimiento? En términos de producción, en suelos pobres, ya ven El Salvador y Honduras, cómo se van diferenciando de los otros dos países. Obviamente en suelos ricos, que son pocos en Centroamérica, los cambios son mucho menores, pero aún así, Honduras muestra pérdidas de producción bastante significativas. ¿Qué pasa con el rendimiento? Fíjense, en Nicaragua se pronuncia... Uy, perdón, otra vez, vuelvo para atrás, vuelvo, ¿cómo era? Aquí, perdón, ¿eh? Perdón. Este es el rendimiento promedio, el cambio en rendimiento promedio entre el 2000 y el 2020, o sea, y el presente. Se pronosticó que se había perdido, que se perdería un 5% en Nicaragua, otra vez vuelve Honduras y El Salvador a tener pérdidas en rendimiento promedio importante de 19 y 15%, y en Guatemala a 4%. Estos niveles, aun cuando no han sido verificados científicamente, que podrían ser, de hecho, este proyecto lo financió CRS, podría tratar de financiar una verificación, creo que no están muy equivocadas las proyecciones para esta época. Pero no solamente cambia el promedio de rendimiento, cambia la distribución, que es muy importante. Fíjense, en Honduras, cómo se corre, esta línea roja es la distribución del 2050, del 2020, y esta del 2020. Este modelo asumió normalidad en los rendimientos en ambos periodos. Fíjense, para El Salvador, también se corre hacia la izquierda, de forma significativa, Honduras y El Salvador. En Guatemala, no se ve una mayor diferenciación, ni tampoco en Nicaragua, pero sí cae significativamente el rendimiento. Esto nos permite clasificar a los países en cuatro categorías, ¿no es cierto? Fíjense que, en cambio de producción, en pérdida alta, El Salvador y Honduras. Pero en variabilidad alta, en Nicaragua y Honduras. O sea, Honduras tiene el peor de los mundos. Mientras que El Salvador, tiene pérdida alta, pero una baja variabilidad. Y Guatemala es el país menos perjudicado, en este caso, en este modelo, ya que tiene un cambio en variabilidad bajo y el cambio en producción baja. ¿A qué lleva esto? A las probabilidades de pérdida. ¿Cuál es la probabilidad de pérdida de más del 10% en todos los países para el 2020? Fíjense que, para la década del 2020, perdón, ¿no? Honduras y El Salvador estaban pronosticados en perder 82 y 84% del rendimiento que tenían en el año 2012. Perdón. que podían tener probabilidades de pérdida de más del 10% con altas probabilidades. 82% de probabilidad y 84% de probabilidad de perder más del 10% del rendimiento en Honduras y El Salvador. Y fíjense que Honduras y El Salvador, estas son los valores y las pérdidas de producción pronosticadas para el 2020. Estamos hablando de casi 120.000 toneladas y 140.000 toneladas en Honduras y en El Salvador con casi 40 millones y 44 millones de dólares en pérdidas. Entonces, volviendo a lo que habíamos hablado de la vulnerabilidad. Lo que, esto se hizo un estudio bastante detallado de las características de los productores y ustedes ven que entre un nivel alto y medio de vulnerabilidad se encuentra el 92% de los productores de maíz en los cuatro países. Entonces, esto nos tiene que dar una idea de lo importante que es tomar medidas en este momento para no tener estos niveles de impacto que se pronostican. Obviamente, estos niveles de impacto pronosticados con el cambio climático están implicando que no se ha hecho, no se han tomado medidas. Si tomamos medidas actualmente, podemos cambiar todas estas predicciones. o no todas, pero hacerlas más suaves. En Sudamérica, tal como habíamos hablado, Sonder pronostica que las temperaturas tendrán, todas las regiones tendrán temperaturas más elevadas, pero más estrés de calor en zonas tropicales y subtropicales, Brasil, Paraguay, en algunas áreas de la zona andina, mejores condiciones de maíz en áreas elevadas, obviamente, porque al calentarse a la temperatura más elevada, podemos elevar el cultivo, menos lluvias en muchas áreas y más lluvias en algunas, lluvias más intensas, otra vez en el que me equivoqué, más presión de plagas y enfermedades en algunas áreas y más problemas con aflatoxinas y nicotoxinas que supongo que esto afecta un poco la calidad de la semilla. Un estudio reciente hecho por Janiel y tal en el 2019 muestra también lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? En términos de producción, la selva, o sea, la parte más tropical tiene los porcentajes de pérdida más grandes, tanto en producción como en rendimiento. Este es el rendimiento promedio, ¿no es cierto? En esta zona irrigada más de 4 toneladas y esto menos 2 toneladas. Es decir, ¿el cambio climático mejorará los rendimientos del maíz irrigado? Creo que había alguna pregunta que nos había mandado sobre si había algunos aspectos positivos del cambio climático y sí, algunos, para algunos van a tener suerte y van a tener algunos aspectos positivos, pero la mayoría de las veces el impacto va a ser negativo. ¿Cuál es el impacto sobre el precio del maíz? Obviamente, fíjense que el cambio, el precio desde el 2000 al 2050, sin cambio climático, se espera se espera que el precio aumente en un 63%, pero con cambio climático y aquí otra vez sin efecto y con efecto del carbono, pero fíjense que más o menos los dos modelos con o sin efecto del carbono dicen más o menos lo mismo, variada entre 52, tiene un 52 y 55 más de precio del maíz sobre este aumento normal sin cambio climático, llevando los precios a, llevando los cambios a niveles bastante, bastante elevados, ¿no es cierto? O sea, el, el, el precio del maíz en este modelo se eleva. Sonder también pronostica que en México el precio del maíz se va a elevar en el corto plazo un 37%, más o menos tiene la misma, las mismas predicciones, un 82% en el largo plazo en el temporal y en el, y en el, y en el, para el riego un 15 y un 23%. Son de las, este, estas predicciones basado en Guerrero Escobar. Bueno, esas fueron más o menos las, las evidencias que he podido recopilar este, sobre los impactos del cambio climático, este, sobre el cultivo del maíz. Ahora, ¿qué podemos hacer para mitigar esos, esos, esos impactos? La adaptación incluye todas aquellas medidas que pueden tomar de forma preventiva o posterior al evento para aminorar el daño sufrido por el sistema, ya sea finca, región, país o mundo. ¿Qué medidas se pueden tomar para la adaptación del cultivo de maíz? A nivel agrícola hay distintas estrategias. Una de ellas es lo que se llama la intensificación sostenible, que es algo que el, el, el sistema de investigación, este, el SIGIAR ha empezado a, bueno, no ha empezado, ya hace un tiempo está, está metiéndole bastante esfuerzo a la intensificación sostenible. Es decir, aumentar la productividad física preservando los recursos naturales, ¿no es cierto? Otra estrategia es diversificar, aumentar la fuente de consumo para una finca, ¿no es cierto? Para la agricultura, no solamente, aumentar la fuente de consumo y de ingresos. Expansión, ampliar la dotación de diferentes tipos de capital, capital humano, capital físico, capital monetario, capital de suelo. En ese, en ese caso, la, la acción de, del Estado es muy importante para ayudar a los agricultores a ampliar la dotación de diferentes capitales para hacerle frente al, al, al cambio climático. Otra estrategia es el aumento de los ingresos fuera de la finca. Ya dijimos que la finca al ser dependiente del clima es el más vulnerable a los, a los, a los impactos. Entonces, la, una estrategia sería buscar, tratar de buscar ingresos fuera de la finca y por último, salir de la agricultura como estrategia de sustento, dejar el maíz, dejar todo y salir de la agricultura y es lo que se llama la migración. fíjense que el impacto del cambio climático en Centroamérica en términos de sequías, inundaciones, eventos frecuentes, etcétera, etcétera, en términos de pérdida de rendimiento, pérdida de producción, fueron este, severos en Honduras y en El Salvador. Las dos fuentes de inmigración más grandes en este momento dentro de Centroamérica son Honduras y El Salvador. Quiere decir que el Estado falló en apoyar todas estas estrategias posibles de adaptación, por lo tanto, el agricultor toma esta última estrategia para hacerle frente al cambio climático. Y aquí tenemos, dependiendo de las ecoregiones, como habíamos llamado, alguna sugerencia de tipo de estrategia, ¿no es cierto? En Mesoamérica, sur de México, en Centroamérica, digamos, tenemos un impacto alto, una capacidad de adaptación baja, por lo tanto, una vulnerabilidad alta. Entonces, una estrategia es diversificación, aumentos de ingresos fuera del hogar, cambio de actividades, incluyendo la migración, que lamentablemente es lo que se está dando más frecuentemente. Impactos en la zona andina tropical y subtropical, impacto bajo o medio, capacidad de actuación baja, vulnerabilidad media-alta. la estrategia sería expandir las actividades, intensificación sostenible y la diversificación. En el norte y centro de México, Cono Sur, incluyendo Brasil, Valle Andino y Rigado, el impacto es bajo y medio, tienen una buena capacidad de adaptación porque hay buena dotación de capitales, buena tecnología, tiene una baja vulnerabilidad, o sea, entonces, aquí yo me jugaría por expandir las áreas y la intensificación sostenible, aunque no está aquí también la intensificación sostenible, la medida de meterle tecnología es una forma de tener un proceso de adaptación sostenible. Para el segmento oferta de semillas, creo que Villapando ya había mencionado algunas, investigaciones y desarrollos de nuevas variedades con alta productividad y más tolerantes a mayores temperaturas, a sequía, a estrés hídrico, adaptables a nuevas áreas de cultivos y de ciclo corto porque, como habíamos dicho, las estaciones van a ser cada vez más cortas y el doctor Villapando mencionó esta que me gustó mucho que es el uso de predicciones climáticas para la toma de decisiones de mediano y largo plazo. Esta última no es solamente para el segmento de oferta de semillas, sino que también es para el agricultor, para el productor de maíz comercial, ¿no es cierto? que tiene que sembrar, que tiene oportunidades, tiene capital, tiene bajo. La toma de decisiones informadas es una estrategia de adaptación muy buena. en el segmento de producción, en áreas de secanos tropicales, Centroamérica y Sud de México, bueno, el uso de variedades más tolerantes a sequía, calor, la agricultura de conservación, mejor retención de agua en el suelo, menor evapotranspilación, mejor infiltración, menos vulnerabilidad de la erosión. En algunas áreas como Nicaragua y otros puede haber un cambio de cultivos más tolerantes de maíz a sorbo y, como les decía, también el uso de proyecciones climáticas, ¿no es cierto? para planeación a largo plazo el sistema de cultivo también es para este, ¿no es cierto? manejo integrado en áreas de riego subtropical y templano, manejo integrado de cuencas, esto es más para el Estado, sistema de alertas tempranas, información sobre el clima, muy importante, sistema de riegos más eficiente, riego por goteo, o sea, uso de agua más eficiente y agricultura de precisión más cultivos por insumos. Para el segmento de investigación y desarrollo de tecnología agropecuaria, este segmento ya ha tomado el cambio climático por los cuernos, digamos, y el FAO ya en el 2010 definió la agricultura climáticamente inteligente y también las prácticas climáticamente inteligentes que incrementan la productividad, incrementan la resiliencia y reducen y eliminan la mitigación. En este caso, los gases de efecto imperdaderos. En este caso, lo importante es la adaptación y la productividad, ¿no es cierto? El CGR también tiene varios programas de investigación sobre el cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria y en Centroamérica, como se le creo que también en África, CRS tiene un programa de agricultura inteligente en agua que son todas iniciativas dirigidas a producir prácticas dirigidas al segmento de producción medidas de adaptación al cambio climático, ¿no es cierto? También hay otras iniciativas de tecnología de manejo sostenible del suelo que aumentan la resiliencia de los sistemas agrícolas al cambio climático y mejora su capacidad. Esto también, pero bueno, suelo y agua son subtecnologías que para conservar suelo y agua son muy importantes para la adaptación, ¿no es cierto? A nivel del productor. Bueno, todas las referencias se las he puesto en este último, no le puse el link de internet porque se iba a ser muy grande, pero ustedes lo pueden buscar aquellos interesados en buscar mayores detalles en cualquiera de todas las presentaciones que hice pueden ir y buscarlas en internet, están todas disponibles. Bueno, muchas gracias y quedo a la disposición para cualquier pregunta que tengan. Bueno, gracias. Vamos, gracias al doctor Gustavo por su presentación. Vamos a dar paso a nuestro foro junto con el doctor Marco Cabezas. Doctor Gustavo, le solicito por favor que deje de compartir pantalla un segundito, por favor. voy a ver cómo le hago eso. Ahí voy. Arriba en el centro en la parte superior ahí dice stop stop share. Pero ahora tengo como una stop video. Ok, ¿ya está? No, no, el stop video te quita ese stop share de la pantalla en la parte superior como la parte central doctor. Pero, a ver, ¿por qué me veo tan chiquito yo? aquí estás compartiendo la pantalla. Charlie, vos no puedes igual dar en share screen si estás como host. Estoy intentando, dame un segundo. Creo que ahora ahí salió. Gracias. Ahora ahora estoy aquí, stop video, ¿dónde está eso? Ah, stop ahí te puedes quedar doctor, tranquilo, que vamos a empezar con las preguntas. Ah, ¿ya me sacaste? Ah, share screen, acá la apago. Ya, 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 está ok, tranquilo. Está ok, ok. Ok. Listo, bueno, entonces, como les decía, gracias al doctor Gustavo por su presentación. Vamos a dar paso a nuestro foro junto con el doctor Marco Cabezas. Un par de recomendaciones en la parte inferior de su pantalla, se encuentra un icono con el nombre de chat en el cual pueden dar clic y hacer las preguntas que surjan o que tienen en este momento como inquietudes. La dinámica que utilizaremos será a través de la formulación de preguntas en donde cada uno de nuestros panelistas puede dar la opinión y el concepto respecto a la pregunta. No olviden, por favor, ubicar sus preguntas en el chat, las cuales estaremos resolviendo en nuestro foro. Nosotros, previamente, mientras está el doctor Gustavo dando su conferencia, pues hemos venido organizando una serie de preguntas que hemos venido recibiendo y las hemos enfocado básicamente clasificando en unos temas que se van ajustando. El primer tema es referente al ciclo de cultivo de maíz y tenemos tanto para el doctor Gustavo como para el doctor Marco una serie de preguntas. Hay una pregunta, una primera pregunta es ¿cómo afecta el cambio climático el desarrollo de la planta de maíz? y aquí básicamente la podemos relacionar con otra pregunta también es ¿se afectan los ciclos del cultivo? Digamos fenológicamente hablando entonces dejan esta primera pregunta que está muy ligada al tema de los ciclos del cultivo. Doctor Gustavo le dejo abiertela. Me parece que Marco tiene una mejor respuesta que la mía. Doctor Marco entonces. Bueno, gracias, gracias doctor Gustavo, gracias ingeniero Carlos. Sí, el tema es bien apasionante, bien interesante y sobre todo con una especie como el maíz. La respuesta a esta pregunta es muy clara. El cambio climático realmente es una cascada de acontecimientos, es una serie de eventos que se dan, no solamente es uno y dentro del famoso cambio climático uno de los aspectos que más se afectan son la temperatura y de hecho la temperatura entendida como temperatura, como medición de los eventos de calor porque una cosa es temperatura y otra es calor. la temperatura nos mide eso, el cambio de energía. Entonces, con ese cambio de energía vamos a tener que el aumento de temperatura que se pronostica puede estar por encima de los 2 grados centígrados en los próximos 50 años. Eso afecta al cultivo desde el punto de vista fenología de dos maneras. Recuerden que la planta de maíz fisiológicamente responde o se encuentra dentro del tipo de planta C4 donde el tema no hay respiración diurna detectable pero si hay respiración nocturna. Entonces, un cambio de temperatura en la noche hace que las plantas respiren más, gasten más los fotosintetizados que hacen en el día y obviamente vayan a disminuir las posibilidades de tener fotoasimilados para llenar las mazorcas. Por eso puede ir con un lado la temperatura. El otro componente y haciendo referencia a la pregunta directamente va a ser que los ciclos como tal la acumulación térmica porque recuerden que los cultivos y la fase de crecimiento de los cultivos las etapas están determinadas por la acumulación térmica se logre más rápido. Entonces, la acumulación térmica es cantidad de grados de calor acumulados en un tiempo determinado. Si subimos la temperatura o se sube la temperatura a dos grados diarios pues obviamente vamos a tener ciclos más cortos y se va a estrechar más el tema del estado fenológico del maíz. Entonces, son dos cosas diferentes. De hecho, la temperatura también va a afectar, va a tener un daño colateral que el doctor lo explicaba que es el efecto sobre plagas y enfermedades. Hay otros aspectos con el tema del cambio climático que hay que tener muy en cuenta que es el uso eficiente de los recursos que en este caso del nitrógeno donde va a exigir que las plantas sean mucho más exigentes en la toma de nitrógeno y de fósforo para poder entonces digamos que hacer o tener el mismo rendimiento que tenemos en la situación base que hoy en día conocemos. Es decir, estas situaciones son muy complejas y yo complementaría algo con lo que el doctor presentó en la conferencia y es que la planta de maíz al no ser planta C3 tiene menos capacidad de afrontar los incrementos de CO2 que una planta normal como un forestal o como una planta como unicorriente como un cereal común y corriente porque ellas son plantas que sí responden a los incrementos de CO2 ambientales el maíz no el maíz tiene un punto de saturación de CO2 donde uno le puede colocar CO2 por encima de 400 450 partes por millón y el maíz sigue produciendo lo mismo es decir no es una planta que responda o que vaya a incrementar sus rendimientos bajo las condiciones de incremento de CO2 entonces son aspectos bien diferentes y si empezamos a ver otras cosas por ejemplo radiación efectos que puede tener la radiación efectos que puede tener el agua vamos juntando todas esas variables y vemos que si es una planta que tiene obviamente un digamos una sensibilidad alta a los cambios que se vayan a dar progresivamente con el clima uno en la corte del tiempo y otro en la afectación directa sobre la parte netamente fisiológica que es este tema de la asignación y distribución de los carbohidratos para uno u otro oficio en este caso estamos hablando de respiración y para el llenado de la mazorca nos interesa el maíz como tal para el llenado de la mazorca y cualquier distracción metabólica que haya esto pues estaría afectando considerablemente los rendimientos listo doctor marco muchas gracias doctor gustavo nos hacían nos hacen una pregunta en el chat referente a su a su presentación cuando usted estaba mostrando en centroamérica esos porcentajes negativos a que hacía referencia bueno puede ser así en referencia a porcentajes negativos de cambios en rendimiento o en cambio en producción depende a cual firmina se refería el participante pero son cambios porcentuales en rendimiento causados por el cambio climático pronosticados por los modelos no es que sean cambios reales sino son cambios pronosticados por los modelos acuérdense que el cambio climático es un proceso continuo en este momento en que estamos hablando está ocurriendo ¿no es cierto? el cambio está ocurriendo entonces pronosticar cambios al 2050 tiene una o al 2020 10 años 15 años tiene en toda esta complejidad que ya Marco señaló ¿no es cierto? sobre los impactos que puede tener el cambio de clima sobre la planta de maíz fisiológicamente son muy complejos entonces tiene mucha variabilidad pero esos cambios a los que me refería en la filmina son cambios porcentuales tanto en rendimientos como en producción pronosticados por los modelos que pueden tener varios grados de error o de incertidumbre ¿no? Perfecto perfecto pero lo importante no es tanto el número sino la consistencia de toda la evidencia que yo que yo les mostré es decir una cifra dos cifras en particular puede ser que no tenga mucha importancia o que no pero si ustedes ven y examinan todos van señalando un patrón negativo de cambio en zonas tropicales y menos negativos en zonas más templadas en donde puede haber algunas mayores oportunidades para los productores obviamente un cambio de área un cambio de área supónganse en Argentina en Chile que la producción de maíz se vaya hacia el sur también tiene implicaciones para los distintos eslabones de la cadena no hay que olvidarse que el productor de maíz está metido en una cadena de valor que va desde el proveedor de insumos hasta el consumidor final todos van a sufrir el cambio una vez que sufre el productor de maíz no es cierto toda la cadena se tiene que volver a acomodar con todos los costos que eso puede incluir hay un creo que el artículo de Nelson que les pregunté tiene se llama justamente trata los costos de adaptación yo no los no los puse porque ya se me iba a ir el tiempo pero aquellos que tienen algún interés pueden buscar esa publicación es del IFPRI y está bien documentada listo muchas gracias doctor Gustavo otro tema que vemos que causa mucha inquietud y mucha expectativa es el referente a enfermedades y plagas en el cultivo y preguntas puntuales que nos hacen a través del chat el cambio climático está trayendo nuevas enfermedades en maíz bueno creo que otra vez le voy a tirar la pelota a cabeza pero de todas maneras voy a quizá guitarlear un poco yo no sé si son nuevas son enfermedades que al haber mayor una mayor sequía o periodos prolongados de sequía mayores temperaturas mayores estreses se manifiestan con mayor intensidad pero yo no sé si son nuevas yo no creo que sean nuevas que son enfermedades y plagas que se manifiestan con mayor intensidad aprovechando las nuevas condiciones climáticas que produce el cambio climático no sé si eso responde si no Marco expande bueno yo complemento un poco un poco el tema hace estaba pensando en eso hace unos 10 años aproximadamente hablaba de en un evento que tuvimos en la gobernación de Cundinamarca aquí en Colombia sobre aspectos de cambio climático en la ganadería eso fue una cuestión un foro que tuvimos y ponía en consideración algunos aspectos sobre este tema de plagas en la ganadería pero también en la agricultura decía cómo es que una plaga se puede adaptar a una condición diferente y cómo es que una plaga hoy en día decimos no es que hay más plagas y más un mayor incremento de plagas en diferentes aspectos de la parte agrícola es muy sencillo las plagas como las plantas también necesitan de esos ciclos que están afectados por la temperatura es decir también cumplen sus ciclos dentro de una cosa que se llama acumulación térmica como cualquier ser biológico ser vivo por tanto un incremento en la temperatura hace que digamos si una plaga tenía un ciclo de 150 días entre huevo y adulto esos 150 días que digamos 150 días de hace 25 años o de hace 30 años fácilmente podían estar acumulando 200 o 2500 grados calor esos mismos 2500 grados calor con el cambio de temperatura ya la plaga no los va a tener en 150 días sino muy posible en 120 125 días ese ese acortamiento de ciclos que hace que haya más cantidad de eventos durante el año más cantidad de proliferación mayor de plagas o de enfermedades durante el año porque obviamente también las enfermedades van a contar por este lado entonces vamos a tener superpoblaciones estados superpuestos donde va a ser más complicado estar haciendo un control de las plagas y sobre todo en el trópico el otro aspecto del tema de las enfermedades y las plagas sobre todo para enfermedades tiene que ver con una interpretación de los efectos de la radiación solar directamente sobre el cambio climático y eso tiene que ver con algo que se llama albedo que es el porcentaje de radiación que se debe estar reflejando de la superficie de la tierra para mantener una temperatura adecuada y para evitar que algún tipo de rayos puedan estar ocasionando problemas en la vida como el albedo se ha estado disminuyendo porque si hay algo que refleja radiación solar son los casquetes de hielo los casquetes polares y todo lo que tenga composición de masas de hielo y eso como se está acabando en el mundo entonces no hay quien refleje por tanto va a haber más cantidad de radiación que entra directamente y parte de esa radiación radiación de tipo ultravioleta y de radiación de onda corta que ayuda a incrementar la división celular en criptógamas y algunas de esas criptógamas son realmente unos problemas grandes por eso es que la proliferación de enfermedades es muy posible que se dé y que se siga incrementando en la medida en que no detengamos el cambio climático entonces como les decías que son muchas cosas a la vez en este tema de nitrógeno con unos mayores digamos necesidades de la planta para incrementar sus niveles de nitrógeno a nivel foliar y con la transformación a veces pobre que sea del nitrógeno vamos a encontrar muchísima más cantidad de aminoácidos libres en las plantas y esa cantidad de aminoácidos libres se convierte en atrayente para que la plaga por ejemplo vea una comida de alta calidad en la planta y llegue y se instale aquí entonces miren que no es un solo aspecto son muchos que están gobernando el tema de la transformación de la adaptación y de la climatización o de la aclimatación perdónenme el desfaz fonético la aclimatación de la plaga o de la enfermedad al nuevo escenario del cambio climático y entonces desde luego como nosotros siempre estamos persiguiendo plagas y enfermedades haciéndoles control ellas tienen mecanismos de mutación y de adaptación rápida entonces mientras nosotros hoy estamos haciendo un foro de maíz y cambio climático créame que es muy posible que los hongos y las enfermedades también lo estén haciendo para mirar cómo se defienden de lo que nosotros vamos a hacer a futuro seguro que sí es una cuestión que les muestro que es un poco pintoresca pero es para que entendamos también que estos microorganismos y organismos y todo lo que conlleve al tema de plagas y enfermedades están haciendo también sus ajustes no solamente que nosotros estamos pensando en mejorar y adaptar y clima y las plantas y los cultivos asociados ellos también están en eso porque son el fin y al cabo seres vivos y cualquier elemento biológico pues tendrá que adaptarse y aclimatarse como siempre lo han hecho a través de la historia porque eso no es nuevo digamos los cambios climáticos siempre han existido solamente que ahora nos dio por estudiarlos más y por ponerle un poquito de más cuidado perfecto yo creo que es muy amplio y se complementa muy bien las dos opiniones tanto el doctor Gustavo como el doctor Marco y estamos ante un escenario en donde enfermedades que de pronto estaban pero que no se manifestaban porque las condiciones no se favorecían y todo lo que usted explica doctor Marco nos hacen acaba de entrar una pregunta que yo creo que entra muy bien a lo que precisamente usted está hablando puntualmente en ese tema doctor Marco y la pregunta es ¿se hace necesario que los mejores que los mejoradores de plantas de maíz deberán tener la habilidad de crear plantas que toleren todos estos cambios ¿qué opinan? Bueno pues esa es una pregunta una pregunta complicada el tema pues uno lo ve desde su desde su actividad de su disciplina yo soy más fisiólogo que mejorador de hecho yo debo mejoramiento mis respetos para los que lo hacen pero no en este momento pues yo no no tengo acceso ni a lo que hacen ni a las últimas tendencias del mejoramiento pero sí les puedo hablar un poquitico de fisiología y lo que uno puede esperar de esto realmente cuando uno hace cuando el mejoramiento de las plantas se ha hecho tiene que no desvirtuar dos cosas ¿no? uno enfocarse en aumento de los rendimientos pero también al tema de la resistencia a las condiciones en este caso de estrés biótico o abiótico cualquiera de las dos eso debe ir de la mano y encontrar materiales que logren tener esa estabilidad no es fácil porque por lo general ustedes lo saben más quienes manejan la parte genética el tema encontrar un pool de genes que nos ayuden a incrementar rendimiento eso digamos que quita espacio para que entre otro grupo de genes que nos ayuden a tener plantas con cierta resistencia a condiciones estresantes y al contrario entonces miren no es fácil realmente no es fácil mirar estas cosas buscar materiales buscar ir digamos a condiciones adversas extremas como el África el Sahel y la parte subsaharica donde se pueden encontrar materiales que durante tiempo han tenido la posibilidad de subsistir y buscar de allá digamos esos padres o ese tipo de material para replicarlo sería interesante o ir a zonas donde tengamos unas condiciones de frío extremo como la parte alta de los Andes para mirar y buscar cada vez más materiales de estos podría ser cierto pero pues hoy en día también yo sé que hay muchas técnicas modernas de genómica de metabolómica y de muchas otras áreas que pueden ayudarnos con eso pero no es fácil realmente el tema el trabajo que tiene el mejorador para enfrentarse a esta situación del cambio climático es respetable es complejo y pues bienvenidas todas las cosas que se den porque es que debemos que trabajar todos hacia allá no es solamente digamos que las disciplinas digan deme esta planta y este prototipo yo quisiera una planta de maíz con característica C4 pero que fuera altamente fijadora de CO2 y que no se distrayera llevando fotos asimilados a la parte de la panícula pero pues obviamente eso ya cambiaríamos completamente el esquema del maíz ya no sería maíz sería otra cosa pero si es complejo la verdad que no es fácil darle una solución y una explicación a lo que viene y a lo que nos debemos enfrentar con el tema de cada vez más la presión y es que no solamente es presión por temperatura y por humedades por diferentes cosas hay elementos que no se han medido aún que falta tomarlos como la presión atmosférica el tema de la velocidad de los vientos y bueno eso eso complica todavía más la situación yo no sé qué opina doctor Gustavo usted que tiene digamos que más acercamiento con los mejoradores del símil cómo ven eso cómo cómo se está estableciendo esta dinámica para el futuro bueno yo primero voy a voy a aclarar que soy un economista pero de former del símil ya me retiré del símil en el 2003 o sea que soy este pero de todas maneras este sí quisiera agregar de que quizás volviendo a la pregunta eh no es necesario tener una planta de maíz que responda a todas al mismo tiempo se ha hecho mucho ya en términos de de tolerancia a la sequía tolerancia variedades de ciclos más cortos etcétera hay avances en eso y a mí me parece que lo que hay que hacer es este producir variedades de acuerdo a las necesidades específicas de cada zona ya hemos dicho de que el impacto del cambio climático va a ser diferente dependiendo de de la zona agroecológica que se trate entonces me parece que el mejorador el mejoramiento se debería este enfocar en aquellos estreses específicos de cada de cada de cada región y no tratar de sacar una super planta que responda absolutamente a todo pero como dijo Marco eso es bastante complejo y me parece que por ahí no es tan necesario me parece que buscar enfocarse en aquellos estreses que estén impactando más una ecoregión es lo que se debería hacer usar como dijo Villapando la información climática para tomar decisiones es importante también para el mejoramiento excelente doctor Gustavo doctor Marco muchas gracias yo creo que resume mucho lo que hemos conversado sobre este tema hay un par de preguntas sobre enfermedades y plagas pero yo creo que todas entran sobre lo que se ha conversado hasta el momento una pregunta muy importante y yo creo que usted doctor Gustavo lo repitió a lo largo de su presentación pero nos surge como pregunta es lo referente a favorece o no a la producción el tema del cambio climático y una pregunta puntual que nos hacen es dentro de los diversos factores con cambio climático existe algún punto positivo a nivel de agricultura bueno eso creo que más o menos quedó respondida en la presentación ¿no cierto? el impacto si favorece o no la producción es claro de que si hay un periodo de sequía no favorece a nada la producción el aumento de temperatura puede favorecer aquellos climas más fríos en donde pueden expandir el área y en aquellos lugares digamos donde en aquellos ecoregiones donde todavía el cultivo de maíz podría responder positivamente a un aumento de 1 o 2 grados de temperatura pero no sé si existe quizás este marco pueda agregar algo a eso entonces favorece o no a la producción y depende de donde estés y qué tipo de impacto estemos hablando o sea temperatura puede favorecer a los climas más templados pero no a los tropicales la sequía no favorece absolutamente a nadie si no hay agua no hay producción entonces la respuesta es 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 clara ¿no es cierto? depende de donde depende de donde estés de donde de donde te toque y qué te toque del cambio climático con respecto a la producción la otra ¿qué era? ¿cuál era la otra la otra pregunta? no era básicamente esa y no sé si le damos primero paso al doctor Marcos si tiene algún comentario y leo la siguiente pregunta bueno muy bien la pregunta como todas las preguntas pueden mirar tienen diferente matiz yo diría favorece o no favorece el cambio climático a la producción diría sí sí lo favorece porque esta situación de presión del cambio climático nos está enseñando y nos está digamos que ilustrando como tal una situación completamente diferente a la cual estábamos enseñados esa presión que está ejerciendo el cambio climático sobre la humanidad hace que cada vez tengamos más conciencia del uso de recursos y con una conciencia en el uso de recursos hablo directamente por ejemplo de fertilizantes y más exactamente en el tema del fósforo el mal uso del fósforo y estamos viendo cosas graves con el uso del fósforo con los excesos en fin por ese lado con el uso del recurso agua siendo más conscientes de aplicar lo que realmente las plantas requieren con el uso del recurso tierra y de todo lo que la tierra nos da a nosotros eso el cambio climático nos aprieta perdón la expresión como tal pero nos está haciendo un ajuste en mentalidad y un ajuste en acciones que realmente puede favorecer la producción entonces miremos la producción desde manera holística no la miremos desde un punto desde el punto simplemente de generar una serie de bienes y sobre todo bienes y grano y fruta y de pronto tubérculos en cantidades grandes no eso debemos verlo holísticamente y si el cambio climático nos obliga a trabajar en unas bajo modelos diferentes en la producción bienvenido porque nos va a enseñar también a ser muy conscientes de lo que tenemos y a valorar nuestros recursos cada vez más en deterioro y cada vez más escasos entonces por ese lado sí ahora si vamos a una situación netamente agronómica favorece o no favorece la producción yo digo en las plantas C3 favorece la producción ese aumento de temperaturas aumento de concentraciones de CO2 en el ambiente hace que estas plantas digamos arroz todos los cereales la papa los frutales la misma palma aceitera tengan la posibilidad de tener ese recurso más a la mano y poder ser más eficientes fotosintéticamente que ya lo harán y a día en adelante es una cuestión agronómica y es aprovechar todo eso que hacen las plantas para favorecer la producción del órgano agronómica o biológicamente necesario pero digamos que esas dos interpretaciones hay que tenerlas muy en cuenta y ser muy conscientes de lo que realmente nos está pudiendo o nos puede dar el tema del cambio climático excelente excelente yo creo que aquí hay una y se complementa pero hay una pregunta que es básicamente cuál debería ser la mejor recomendación que podemos darle a los agricultores con un tema de tan alto impacto o sea usted lo ha mencionado doctor Marco de una forma holística y desde una forma agronómica pero digamos que a través de todos los niveles de agricultores que tenemos en nuestra región cuál sería una mejor recomendación que podemos generar a esos agricultores además de generar conciencia de que el cambio climático como lo decía el doctor Gustavo no es algo que viene sino que es algo que ya está sucediendo entonces cuál sería esa recomendación que podríamos darle a los agricultores hoy a través de toda nuestra región si generos es muy sencillo uso razonable de los recursos el primer recurso es el agua entonces en el agua los riegos vamos a hablar de riegos entonces hay una cosa que uno le enseña que es eficiencia del riego pero se la enseñan y nunca la aplica si yo tengo la posibilidad de tener un riego de microaspersión o de goteo pues hay que aplicarlo porque obviamente esa es la cantidad de agua que se acerca más a la necesidad propia de cada planta pero uno ve que se utilizan normalmente los riegos tradicionales de los años 50 canales en riego por superficie desperdiciar agua y vamos a ver yo siempre les hago un cálculo a los agricultores la cantidad de agua que ustedes están botando normalmente es el doble de lo que la planta está necesitando incluyendo algunas pérdidas normales por las condiciones de suelo primer recurso segundo recursos genéticos aquí se ha mencionado no es sembrar por sembrar y ahí está el tema de ustedes quienes manejan la situación de semillas las semillas deben recomendarse de acuerdo a la condición para la cual ellas están hechas y para la cual ustedes crean y hacen un esfuerzo enorme para generar una semilla ¿por qué? porque normalmente y se lo digo con experiencia yo soy agricultor entonces a uno le venden una semilla y dicen esa semilla ¿para dónde? no, para donde usted la quiera sembrar eso es una maravilla a uno la siembra en el sitio que no hay y ¿a quién culpa? pues a la semilla la semilla no tiene la culpa la culpa la tenemos nosotros de no encontrarle el sitio adecuado donde ella pueda estar generando su potencial tercer aspecto ya tiene que ver con todos estos recursos para la producción dentro de ellos los fertilizantes el uso razonable en su momento preciso y sobre todo exacto del fertilizante del nutriente de no hacer aplicaciones innecesarias y sobre todo en momentos en que no los necesita la planta entonces mire ahí van tres cositas tres de las múltiples variables lo otro cosas un poco más complejas que es el tema de esa educación que uno debe darle al agricultor permanentemente para que ellos sean conscientes a los cambios a no tenerle miedo al cambio a no tenerle miedo a llevar cuentas y no solamente cuentas de la parte económica sino cuentas de clima tema de mirar de hacer predicciones hoy en día es muy fácil hacerlo porque ya la información está disponible para todos entonces es utilizar ese tema de la información climática entonces vean ingeniero y a todos que no es que la situación sea fácil porque fácil pues no es pero sí puede ser abordable y está en manos de cada uno de los que tenemos un compromiso de tipo ya sea profesional o de acción como agricultor de estar generando cambios permanentes entonces ahí está sí se puede el miedo claro lógico se nos viene una situación complicada ¿cómo le quito yo las corrientes de frío a los arrozales de los llanos orientales y de Brasil que llegan de la Antártida? pues es muy difícil entonces uno dice ah sí es difícil pero no es imposible entonces vamos a tratar de sembrar en épocas donde los fríos no lleguen y por eso están los estudios de clima porque hay estudios de clima no los usamos la verdad es que muy poco usamos nosotros los estudios de clima porque sí existen pero hay que aplicarlos hay que usarlos entonces para ese lado pues hay que enfocar todos los esfuerzos excelente doctor Gustavo ¿algún comentario? no coincido completamente información y tecnología existe la tecnología adecuada para mejorar la eficiencia en el uso de recursos tanto del suelo del agua existe la como dijo Marco la información climática pero no se usa entonces sí para el agricultor el uso de la información la toma de decisiones inteligente tanto para el uso climática y de tecnología es lo que es la mejor recomendación que se le puede hacer porque la tecnología existe la información existe hay que usarla entonces la mejor recomendación es úsela por favor excelente doctor Marcos una pregunta especialmente para usted ¿cómo se pueden explicar los cambios fisiológicos ocasionados por los cambios en la reducción de agua y cambios de la temperatura óptimas? en maíz exactamente ingeniero vamos a hablar de maíz en maíz correcto sí realmente maíz cuando hablamos aquí un poquito de la fisiología del maíz hablamos de dos periodos que son bueno vamos a hablar de tres periodos pero son dos que son determinantes el primer periodo pues obviamente la germinación el tema de la necesidad de agua y la temperatura adecuada para empezar con una planta de muy buena calidad de buen pegue el segundo periodo es ese momento de la diferenciación y el inicio del crecimiento del primordio que es entre la hoja 5 y la hoja 6 que es crucial determinante porque no solamente está dando esa parte sino también se está generando la gran cantidad de raíz de absorción que de ahí hacia el futuro va a ser la base fundamental para la nutrición de la planta entonces son dos ahí vamos con dos cosas si no se logra hacer un ajuste en esos momentos del maíz no culpemos a la planta después a que no produjo lo que nosotros estamos esperando recuerden que les mostraba que dentro de la necesidad de agua y el estrés por agua hay dos aspectos que son los que primero se afectan uno que se llama el ciclo celular una cosa que uno no ve eso hay que imaginárselo ¿cierto? pero como tenemos una buena imaginación y esa imaginación realmente da un resultado real de los eventos ese ciclo celular que se da en el momento en que se forman los primordios depende netamente del agua y lo segundo es la tasa de transformación proteica la tasa de transformación proteica en las plantas de maíz está directamente relacionada con las cantidades la relación carbono-nitrógeno que se dé y es muy ajustada a la parte de desarrollo en los estados B5 y B6 el otro estado crucial es la parte donde estamos desarrollando ya el grano de maíz es cuando el maíz comienza a formarse después de la fecundación inmediatamente después de la fecundación los efectos más grandes de estrés que se dan por agua y por temperatura pueden afectar el tema del número de granos por mazorca las hileras llenas formadas entonces ahí es fundamental también tener muy en cuenta en eso por eso volvemos al caso todo lo que se haga en un cultivo tomemos como modelo el maíz pero eso es aplicable a cualquiera tiene que ver con ciclo genológico y lo que ya decíamos también nosotros no pensemos en si nos gusta o no nos gusta es esa idea antropocéntrica quitémona completamente de la mente hay que entender es la planta que le sucede a la planta cuando ha alcanzado 800 grados calor de acumulación o las hojas que se hayan formado que le sucede a la planta cuando ha acumulado 1200 horas en ese momento es cuando hay que asistirla ponerse uno en la vida de la planta y asistirla con los recursos que requiere porque temperatura y agua lo vimos son los efectos o digamos las condiciones cambiantes que más pueden estar afectando el tema de formación y de crecimiento del grano del maíz el maíz lo sembramos para producir grano no para producir hojas ensalada de hoja de maíz todavía no podemos vender con un precio adecuado entonces olvidémonos de producir altísima cantidad de hojas esas hojas tienen que trabajar y trabajar en pro de que de llenado de una mazorca entonces eso es entender la planta lastimosamente seguimos siendo egoístas y pensando que el hombre estaba al principio y al fin de todo el ecosistema nosotros solamente somos unas herramientas para hacer que las plantas produzcan entonces hay que entender muy bien la plantita y meterse en esos eventos en esos momentos donde digamos que los daños pueden ser mayores por la afinidad con la parte anatómica y la parte metabólica entonces recuerden son tres periodos germinación desarrollo inicial de la panícula y el momento en el llenado de grano bueno el tellering sí también es importante pero eso viene si uno tiene un buen manejo anterior a lo que ve porque nosotros vemos por lo general las miren en plantas los eventos más sensibles son los que nosotros no vemos cuando ya vemos la cosa es que ya ha ocurrido y ya reversa no se tiene por eso hay que entendernos bien nuestra planta de maíz es bonito hay que meterse en la vida de ella y listo entenderla como cualquier otro ser entonces bueno eso yo no sé si la pregunta quede 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 como se llama contestada adecuadamente pues es que yo me emociono y hablo mucho de las plantas yo vivo de las plantas hablo por las plantas y me encanta entender cada una de las cositas que tienen las plantas para poder enseñarle al agricultor qué es lo que tiene que hacer y en qué momento eso es una pasión que es muy difícil quitarse uno de encima y por eso entonces hago digamos esos símiles para poder entender un poquito mejor la situación doctor Marco muchas gracias yo creo que ya para ir finalizando y para ir cerrando el tema nuestro foro del día de hoy teníamos digamos dos dos temas que ya quedó consideramos que ya quedó ampliamente respondida que si se favorece o no alguna región agrícola ampliamente el doctor Gustavo lo ha mencionado a lo largo de su charla y respondiendo algunas de las preguntas anteriores yo creo que este tema ya quedó ampliamente clarificado y el último tema básicamente está relacionado con el tema de herramientas predictivas y ustedes lo han mencionado que es muy importante estar pendiente o sea el tema de tecnología para estar enterado de qué pasa con esos cambios o con esas situaciones futuras que se vienen respecto al clima ¿qué podríamos aportar desde este foro a los participantes en cuanto a qué sistemas existen o qué herramientas ayudan a predecir o a estar más enterados de esos cambios climáticos ¿qué podríamos recomendar a todos nuestros participantes el día de hoy? Niña o niño qué buena pregunta ¿no? Adelante Marco La herramienta predictiva niño y niño eso sucede como hace unos años cuando los exámenes especializados para saber si iban a ser un niño o una niña estaban a la mano igual es igualito por eso se llama niña o niño ¿cómo predecirlo? hombre están las herramientas históricas los históricos climáticos eso es la mejor alternativa que uno tiene por lo menos para medio acercarse a decir que el evento vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir miren en las zonas estacionales es muy fácil las zonas estacionales que están por debajo de los 30 grados latitud norte y por encima de los 30 grados latitud sur predecir los eventos es muy sencillo porque realmente aunque haya variación las variaciones digamos que no no se mueven mucho de los centros normales de predicción que se tienen pero en la zona tropical por eso es que nos queda grande estar haciendo previsiones del clima en la zona tropical y sobre todo en esta que tenemos zona de confluencia intertropical más efecto valle montaña más efecto de la corriente de humboldt que viene del sur y que a veces nos afecta más vientos que vienen de la antártida y que suben de brasil más corrientes del golfo de méxico entonces miren cuántas cantidades de eventos y de situaciones nos están afectando el clima en el trópico americano son muchísimas y por eso es que yo respeto mucho a las personas que hacen este tipo de estimaciones que por lo general pues a veces le permiten a uno sí tener como si algo de certeza en lo que va a hacer pero no es fácil los eventos niño o niña son repetitivos eso sí se sabe que uno toma las series históricas de hace 100 años y más o menos unos con el doctor dice una cosa la frecuencia yo le diría otra intensidad la intensidad y la frecuencia son las que hacen que estos eventos se den permanentemente pero cuando uno toma los valores de precipitación de presión atmosférica de temperatura a largo plazo uno ve y que esos eventos están repitiendo pero volvemos a lo que estamos hablando es que nosotros no usamos la información nosotros nos convencemos de los medios somos auditivamente dependientes de los medios de la especulación y eso no es así y más exactamente uno cuando yo trabajo mucho hacia el lado de los llanos orientales de Colombia y uno sabe pues que los primeros aguaceros pueden estar llegando entre el 17 y el 20 de marzo que un año no llegaron el 20 de marzo sino llegaron el 23 pero el otro año pudieron llegar el 10 cuando hace promedios cae el 17 a 19 de marzo siempre entonces eso es una predicción claro no es fácil hacerlo no es no es que digamos eso sea un manual de procedimiento se necesita cierta capacidad a veces hasta como de qué le digo yo de metafísica pues para estar entendiendo estos eventos pero pero que el tema del niño eso es repetitivo y hay que mirar ustedes ven los eventos quienes tengan la posibilidad de mirar los históricos que maneja la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia mírelos y verá que los eventos de niño y niña siempre están repetidos en el tiempo pero volvemos la información está usémosla solamente para agregar fíjense lo que dijo Marco es bien importante es decir la frecuencia y la incertidumbre es algo que se ha que se que se ha este agravado muchísimo a nivel de cambio climático para el productor para el productor dije que iba a hablar fíjense que un productor puede tomar absolutamente todas las mejores decisiones que que puede tomar en su en su finca pero si viene una inundación un río se desborda cae no hay no hay nada que lo salve colapso total del sistema por eso dije que el la la medida de adaptación del cambio climático a nivel local a nivel regional tienen que involucrar toda la cadena de maíz incluyendo al sector público al sector eh público nacional o regional o local eh que tiene un gran impacto para hacerlo eh una herramienta para tratar con esta incertidumbre es es un mercado de seguros de seguros agrícolas de seguros de eventos no existe en Centroamérica no existe o existe muy muy malos o directamente no existe todo ese tipo de cosas son herramientas que tienen que es decir de esto no salimos es como de la pandemia no salimos solos del cambio climático tiene que ser una una cuestión agregada porque yo como productor puedo tomar todas las medidas que quiera pero si el río se inunda porque el gobierno no hizo la la obra pública que se necesitaba para que para que no haya inundaciones bueno todo lo que yo hice como productor se arruinó ¿te das cuenta? entonces la 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 herramienta como ser niño o niña son son efectos como dijo Marcos son son cuestiones estacionales nosotros sabemos que un año va a haber uno un año va a haber otro pero la intensidad cambia entonces necesitamos información necesitamos información sobre eso y esa información es es incierta porque la multitud de factores que influyen en el clima como dijo Marcos es es enorme pero ahí el gobierno puede tomar medidas para ayudar al productor hay bueno mencioné el el mercado de seguros el mercado de seguros no va a funcionar privadamente no va a funcionar porque si los niveles de incertidumbre son tan grandes los seguros pueden ser muy caros pero el gobierno puede ayudar en ese sentido puede subsidiar puede otorgar crédito puede hacer muchas cosas este bueno creo que eso más o menos responde a la pregunta ¿no? Gracias doctor Gustavo bueno yo creo que hemos llegado al final de nuestro foro al doctor Gustavo Zahín al doctor Marco Cabezas muchísimas gracias por todos sus aportes por todo su apoyo recibirán una encuesta para que ustedes puedan calificar este espacio y puedan brindarnos recomendaciones sobre temas que sean de interés para ustedes por otro lado en nuestras redes sociales de 50 semillas podrán encontrar esta y otras informaciones técnicas aquí les dejo en la pantalla cuáles son nuestras redes muchísimas gracias feliz tarde para todos muchas gracias muchas gracias excelente excelente a ustedes muy amables por el tiempo y por tenernos en cuenta para esto y bueno muchos éxitos síganse cuidando y quedamos en contacto para cualquier situación muchísimas gracias 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 Gracias.